Ahora me encuentro bien aquí, estoy haciendo todo lo posible para ayudar a la escuadra. No sé qué cosa viene después, pero me siento contenta con los staff, con la compañía, y estoy consapevole del esfuerzo que tengo aquí para ayudar a nosotros en nuestras vidas. No, casi solo de la casa al campo, pero es una ciudad bellísima y me encuentro muy bien. Saludar a toda la gente de Guatemala porque están pendientes de mí y saludar también a mi familia por el apoyo.